La metodología que se utiliza es dinámica y participativa. Sobre el escenario hay cuatro profesionales encargados de realizar un recorrido por la historia de la música desde la Edad Antigua hasta nuestros días. Es una actividad lúdico-educativa y se trata de un espectáculo, el maravilloso mundo del canto. También conocerán todos los instrumentos de la orquesta y algunas de las características y peculiaridades del canto durante la historia. Participan ocho colegios, nosotros los hemos lanzado a todos los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados. Pero si hay un público exigente, ese es el infantil. Quienes ofrecen estos conciertos didácticos lo saben y por ello adaptan su espectáculo de modo que consigan llamar la atención de los más pequeños. Un repaso por el mundo del canto a lo largo de la historia, desde los orígenes de la música hasta la actualidad. Un repaso maravilloso, un repaso emocionante de lo que es la música, todas las etapas de la música. Desde empezamos por la época antigua, pasamos a la Edad Media con los cantos gregorianos, llegamos al Renacimiento y al Barroco, después llegamos al Clasicismo, del Clasicismo pasamos al Romanticismo y del Romanticismo a la época actual. La sala de butacas del Auditorio Felipe VI acoge una representación del Teatro Lírico Andaluz, adaptada para escolares que por primera vez llega a Estepona. Una actividad ofrecida por el ayuntamiento en la que participan más de 540 alumnos de ocho centros educativos de entre 6 y 12 años. Pero nosotros tenemos la habilidad de saber llevárnoslos a nuestro terreno, que participen, que se lo pasen bien, que se diviertan, porque es una de las mejores formas de hacer que la cultura, que la música y en este caso la lírica, le lleguen al espectador infantil y les vaya enganchando poquito a poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!